El L-Pod para Arauco es un socio importante porque permite tener una logística y permite asegurar la sobrevivencia de las plantas en ventanas amplias de plantación. La mortalidad ha bajado porque la planta con el papel asegura un mejor desarrollo radicular y una mejor contención de la humedad con la cual se despachan las plantas desde el vidrio. Las raíces en el L-Pod aparecen en todos los planos. Esto permite que las plantas inician antes su crecimiento y logren un arraigamiento completo en el suelo durante más corto tiempo. En el caso del L-Pod, en el trauma radicular, el L-Pod nos permite asegurar una humedad continua en el pan de raíces, mejorar el transporte, hacer faenas de mecanización. Estamos en un momento histórico porque se han incorporado no solamente tecnologías en el vivero, también en plantaciones. Arauco saltará al 100% del L-Pod porque nos permitirá asegurar la calidad de las raíces de nuestras futuras plantaciones.